La Roca es un sentimiento Una moña, una pisada o el pase en profundidad Un grito que busca el cielo y a todos quiere alcanzar Son las ligas federadas derrochando calidad Que se entrega por su gente que ha venido a festejar ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Polete bien! ¡Caramba! ¡Tiene que hacer otra cosa! ¡Colete, Dios! ¡Colete, Dios! Por el peso de la historia, por la fuerza del presente Por los niños del futuro Hoy hay que vencer ¡Colete, Dios! 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 La Roca es un sentimiento ¡Vamos, Colonia! ¡Colete, Dios! La Roca y Sus Sentimientos ¡Vamos, Colonia! ¡Colete, Dios! ¡Colete, Dios! Gracias por ver el video.